La guerra sigue siendo noticia. Hemos hablado con cantidad de víctimas, con cantidad de familias desplazadas, desvertebradas por la guerra, de quienes van, dejan a sus seres queridos y vuelven. Pero hay otros que sufren la guerra, pero que hacen parte de su trabajo. Me refiero a los periodistas. Varios de ellos ya han muerto y uno se salvó milagrosamente. Lo celebramos, un fotoperiodista que perdió a su compañero. Él se llama Juan Diego Arredondo y nos atiende a esta hora. Fue herido en Irpin, Ucrania. Juan Diego, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y lo primero es cuéntenos cómo sigue. Muy buenos días, Juli. Muy buenos días por la llamada y audiencia. Me encuentro en Varsovia, ya después de varias intervenciones quirúrgicas. Bien, bien. Relativamente en general, muy bien. Mire, usted fue becario de Harvard. Sus fotos han estado en el New York Times, en el National Geographic, en el Wall Street Journal, en Newsweek, en ESPN, en Vanity Fair y muchos otros medios. Pero tengo una curiosidad. ¿Usted alguna vez ejerció en Colombia con algún medio colombiano o viajó desde muy pequeño? No, nunca ejercí en... Bueno, no. Con la revista Don Juan hice una nota y creo que fue la única nota que hice para un medio colombiano. Juan Diego, pero usted nace en Colombia. ¿En dónde nace? ¿Le queda familia en Colombia? No, no. Yo nací en Estados Unidos, en Nueva Jersey, pero migramos a los cinco años. Regresé, hice mi primaria en Colombia, en Pereira. Empecé la universidad en Pereira, pero a raíz de los paros que se estaban presentando por esas fechas, tipo, te digo, más o menos en el 96, 97, pues una idea de irme a Estados Unidos para poder continuar mis estudios. Entonces migré a Estados Unidos y, pues, prácticamente la mayoría de mi tiempo estuvo en Estados Unidos hasta el 2010, que es cuando decido regresar allá después de haber estudiado otra cosa muy diferente a fotoperiodismo. Decido empezar una carrera en Colombia de freelance. Entonces empecé a hacer mis pinitos, como decimos, cubriendo temas, haciendo portafolio. Y en el 2013, pues, renuncio a mi trabajo como químico. Yo soy químico orgánico de profesión. Trabajaba para una farmacéutica en Nueva Jersey. Pero la fotografía, de alguna forma, tomó, pues, ya como control y se convirtió en una pasión. Entonces un gran amigo, muy buen amigo, Mauricio Uyles, periodista, era el director en ese entonces del Centro de Comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y me dijo, vení, ¿por qué no te venís y trabajamos? Hacemos algo, hacemos trabajos acá. Y ahí fue cuando ya renuncio a mi vida de químico y me dedico a hacer trabajos. Pero no doblé mucho en el Centro de Memoria. Creo que doblé como siete meses y ya dije, no, me voy a dedicar a ser independiente. Entonces la gran mayoría de mis trabajos, como tú dices, fueron para medios extranjeros. Juan Diego, voy a tomarme una pregunta que oí aquí de un compañero o compañera mía ayer con otra entrevista. Y se la voy a trasladar a usted. Pasan segundos, a lo mejor milésimas, milisegundos, en que usted tiene la foto de su vida o puede tener también un balazo. En ese momento usted tiene que tomar una decisión. Continuar ya muy cerca de la foto que está buscando y que resulta retratar periodísticamente lo que usted está cubriendo. O buscar un refugio o meterse debajo de un carro o buscar cómo proteger su vida. Esa decisión, que es una decisión que pasa muy rápido, ¿ahí qué pesa más? En ese momento, ¿qué valoración hace usted de su vida y de su foto? Ya, claro. Julio, pues mira, para mí siempre ha sido desde un principio, para mí prima la vida. Yo sí, nunca me he considerado un fotógrafo de conflicto, aunque pues parece que el conflicto me persigue o yo no sé si lo persigo. Pero para mí no hay foto que amerite arriesgar la vida. Eso siempre ha sido claro y siempre fue, con mi compañero Brent, nosotros estábamos haciendo un documental sobre migración. La idea de nosotros, cuando llegamos a Kiev, era ver el punto donde la gente se estaba haciendo, los civiles estaban siendo evacuados hacia el oeste. Entonces, nunca fue nuestras intenciones ir a las líneas de fuego, lo que nos ocurrió fue una emboscada. Simplemente eso fue una emboscada y pues no, nunca, nunca, yo nunca he arriesgado mi vida por una foto para responderte más puntual. Y no creo que amerite el uno sacrificar la vida por una foto. Yo creo pues que para mí eso es demasiado arriesgado, no vale la pena, no es algo que amerite una vida por una foto. Juan, y precisamente podría narrarnos cómo fue el ataque que sufrió por parte de las tropas rusas, ¿qué estaban haciendo? Porque empezaron a dispararles. Pues mira, lo que pasa es que nosotros arrancamos desde Polonia, llegamos a la frontera, como creo que todos los periodistas que están cubriendo esta guerra lo han hecho. Vimos las filas enormes de refugiados y empezamos poco a poco a viajar por el país. Nos habían dicho pues que Kiev era donde, obviamente el epicentro, creo que el bombardeo es el sur, pero Kiev a los alrededores, en Bucha y en Erpines, donde también hay pues mucho bombardeo. Nos dijeron pues que Kiev estaba relativamente segura en el sentido de que no están los ataques cayendo propiamente en el centro de la ciudad. Entonces llegamos allá en busca de refugiados, pero nos explicaron que ya la ciudad de Kiev se había convertido en una ciudad de tránsito. Lo único que estaban haciendo era evacuar a la gente, en un principio de una manera muy desorganizada, pero cuando nosotros ya llegamos ya estaba muy organizado el cómo la gente la estaban abordando los trenes. Entonces nos llamó la atención ver de dónde estaban procediendo estas personas. Entonces a las afueras de la ciudad es donde se estaban evacuando a las personas que llegaban en sus carros con banderas blancas, con grafitis en sus carros que decían niños, seguramente para evitar este fuego cruzado o que los atacaran directamente a ellos. Entonces tomamos la decisión de que queremos ver dónde es que estas personas están abordando estos carros. Al día siguiente, que eso fue el domingo, fue cuando fuimos a Irpín. Llegamos a Irpín, hay demasiados puntos de control, eso pues, y te revisan tu pasaporte, tus credenciales. Nosotros teníamos permiso del Ministerio de Defensa, llegamos al punto de control, y en el punto de control, pues, de ahí ya no podíamos transitar más, porque ya no hay forma de que los carros transitan, entonces caminamos hacia el primer puente, que creo que es como el puente que todo mundo referencia a Irpín, un puente que fue bombardeado y por donde la gente tiene que cruzar. Hay como, digamos, un puente improvisado donde evacúan a las personas. Pues llegamos ahí y vimos a algunas personas siendo evacuadas, pero preguntamos y dijeron, no, hay un segundo puente que es de donde los están trayendo hacia acá. Entonces empezamos a hacer ese recorrido, mi compañero y yo, había varios medios de prensa allá, varios periodistas, varios civiles que supongo viven aún en Irpín y que decidieron quedarse, y veíamos estos carros, caravanas de carros con banderas blancas, pues, tratando de evacuar a la gente y nosotros queríamos llegar al lugar de donde los estaban evacuando. Te digo que por ahí una obra de camino por el pueblo, pues, desolado, de cuenta de una película, estas apocalípticas donde no se ve nadie, pero un carro civil nos paró, él no se entendía, nosotros no hablábamos ucraniano, de hecho nuestro traductor, por temor, pues, no quiso acompañarnos y se quedó en uno de los puntos de control atrás. Entonces, pues, éramos nosotros dos, yo hablo español, mi amigo inglés, y nos logramos comunicar con él, dijo, no, claro, montes en y yo los llevo, que yo sé, pues, yo estoy transportando personas. Y empezamos, y te digo que llevábamos por ahí diez minutos cuando vimos un punto de estos retenes, pero no habían soldados, pero hay unas barricadas que ponen cada punto de control, pues, para, imagino que para reducir la velocidad, y cuando empezamos a hacer ese zigzag por ese retén, yo estaba en la parte de atrás, detrás del pasajero de mi amigo, y yo estaba mirando a la ventana cuando vi que de una de las trincheras, lo que supongo que es el soldado ruso, vi que alzó su rifle, y entonces fue que grité, nos van a disparar. Ahora, yo me tiré al piso del carro en la parte de atrás, el conductor hizo una U, y cuando hace un ojo para retornar, ahí es cuando nos emboscan y empieza este tiroteo que no, yo no sé cómo describir eso, porque nunca he estado en una situación de esas, pero eso era una lluvia de balas impresionante, y yo solo le gritaba al conductor que siguiera, que siguiera, y ahí fue cuando sentí que me dispararon y que me habían golpeado en el glúteo izquierdo. Y la verdad es que el tiempo ahí a uno se le pierde la noción del tiempo, entonces no te sabe decir, pero creo que son segundos cuando yo logro mirar, o sea, levanta la mirada, veo que mi compañero está, que hay una perforación en el cuello, y yo trato pues como de pararla del sangrado, pero ya en ese momento entendí que mi compañero ya había fallecido. Ahora, mi memoria, si me falla, espero que no, siento el sonido, lo que recuerdo es que el carro empezó a sonar como si se estuviera averiando, entonces el conductor sale y empieza a hacerle como unas señales a otro carro civil que se acerca, y a mí me sacan y me tiran en ese carro. Yo pues les decía que mi compañero con mi compañero, pero ellos siguieron, me sacaron, este señor me evacuó, y yo ya ahí empecé a desmayar, porque yo ya sentí que estaba perdiendo sangre, pero yo también sentí que ya me estaba desmayando, entonces me evacúan y ya me llevan al hospital. Hay una queja, que descripción más horrorosa, hay una queja en los videoperiodistas y en los fotoperiodistas, que aunque, como era su caso, no intentaba, como decía Kappa, estar lo más cerca posible de la historia, pues la queja es, digamos, lo mal que se vende su trabajo, es decir, lo poco rentable que significa su trabajo, incluso cuando en estos casos se juega la vida, y eso es una queja general de los fotoperiodistas y de los videoperiodistas en situaciones de guerra, ¿verdad? Sí, sí, a ver, yo creo que el medio ha cambiado, creo que ha mejorado, no como debería haber, yo creo que no hemos llegado al nivel donde se reconozca la labor que hacemos, y pues sí, tienes razón, yo creo que somos subvalorados, no solamente en la parte de la imprenta, pero también pues esto se vuelve como un mercado donde es el mejor postor y pues te pagamos X cantidad por una foto. Yo creo que eso ha ido cambiando porque ya ahorita los medios son muy conscientes de si van a enviar a alguien, un corresponsal, un fotógrafo, a una zona de conflicto, pues hay que ir con su seguro, con su protección, que sepa qué está haciendo y bajo contrato, pero pues obviamente hay personas que, y no los culpo, que tratan de ganarse su vida pues yendo a estas zonas de conflicto, y ahí es cuando de pronto se presenta este abuso por parte, diría yo, de los medios de pagar poco. Entonces sí, ahí todavía nos falta mucho, porque yo creo que la remuneración es muy baja para a veces el riesgo que corremos para llevarle pues estas imágenes y poder contar lo que está sucediendo en el terreno. A diferencia de otro tipo de reportaje, pues nosotros tenemos que estar ahí físicamente para capturar esa imagen, el video, el audio. Entonces pues es un riesgo agregado que de pronto alguien que pueda hacer una nota desde un escritorio, una llamada es muy diferente, pero sí, nos falta, nos falta mucho. Terrible, Juan Diego, su experiencia y esta narración que nos está contando de lo que pasó ese día en Irpín. ¿Usted regresaría para seguir documentando la crisis de refugiados? Pues mira, por mi estado físico, pues no creo que vaya a alcanzar a regresar. ¿Qué me gustaría? Sí, claro, porque yo creo que es una historia importante. Me interesa a mí más, aparte, no solamente el conflicto, sino las víctimas del conflicto. Si algo me ha enseñado mi experiencia en Colombia es que la historia es, esa es la historia importante, son las personas que son afectadas por el conflicto. Entonces me interesaría mucho seguirlo, poderlo seguir. En este momento sé que no voy a poder, pues porque voy a necesitar terapias y la recuperación larga. Pero yo creo que, aunque aún no he procesado, sé que no he procesado la muerte de mi amigo y no sé eso cómo va a ser más adelante. Esto no me va, esta experiencia no va a hacer que yo no deje de continuar de hacer mi trabajo y hacerlo bien, claro, porque es importante. Creo que estamos en un momento de la historia que la información es, hay mucha desinformación y nosotros tenemos como periodistas la obligación de tratar de contrarrestar eso. Incluso en Ucrania había mucha desinformación. Entonces es esencial lo que hacemos y yo creo que esto, espero que en unos meses ya pueda volver a retomar y seguir trabajando. Claro, Juan, lo más importante es primero la recuperación, claro, la recuperación completa. Claro. Volviendo a su relato, cuando ustedes se suben a este vehículo y están muy claros cuáles son esos puntos, porque ese tipo de barricadas están por toda la geografía ucraniana y más en una zona como la que ustedes encontraban. Y algunos, como usted dice, tienen gente, otros están vacíos y uno pasa haciendo el zigzag. Pero el carro aceleró, el carro hizo algún movimiento extraño que hubiera provocado nerviosismo o nada. No, nada, de hecho íbamos en la carretera y el conductor nos dijo mire, este es el primer complejo residencial que bombardearon los rusos y pues de hecho él mermó la velocidad, pero también la mermó porque íbamos a entrar a atravesar estas barricadas. Dio la casualidad que yo estaba mirando por la ventana del pasajero cuando vi en las trincheras esta persona usar el rifle y empezar a disparar. Entonces, no creo que haya sido ninguno de los actos de nosotros. El carro estaba marcado, tenía una bandera blanca y pues sí, no, no hicimos ninguna maniobra. Ahora, la pregunta que siempre ahora me queda es si era de pronto mejor que el conductor hubiera acelerado y seguido. No sé si no hubiéramos encontrado con más tropas, pero eso fue decisión que él tomó y decidió hacer una U y regresarse. Claro, cuando nos regresamos, pues quedamos como carne y cañón ahí, completamente expuestos, entonces, pero nuestra parte yo no creo que éramos, pudiera hacer algo diferente. Claro, entiendo. ¿Usted tiene claridad de quién disparó? Pues mira, no, yo sé que es un uniforme ruso porque después de que la policía vino, me mostraron y sí, sí identificamos que es un uniforme. Ahora, están usando uniformes muy similares, entonces lo que está haciendo el ejército ucraniano es que está usando como una banda en el brazo azul o amarilla. Yo no vi ninguna banda en ese uniforme, vi dos personas, pero lo que sí me acuerdo claramente es que era una AK-47 y que la alzó y empezó a disparar. Ahí fue cuando yo grité, no, están disparando, y me agaché. Entonces, no sé cuántos eran, no, pues supongo, por lo que no los vimos en el puesto de control, estaban escondidos. Así que hasta ahí es donde yo podría, pues podría decir que es lo que vi. Sí, sí, lo demás, pues yo ya estaba agachado mirando hacia el piso, así que no sé quién más estaba, pero por la cantidad de balas, pues supongo que eran varias, era o una tropa pequeña o no sé. Juan, antes de ese contacto fatídico con los rusos, ¿se encontró de frente con las tropas rusas? ¿Pudo retratarlos o tener alguna entrevista, hablar con algún soldado? No, 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 no. No, no, nosotros siempre estuvimos de la línea de los ucranianos, como les digo y les repito, nosotros la idea no era ir a la línea de fuego, a la primera línea. Nosotros estábamos, era en busca de esta evacuación de los refugiados, y de hecho, antes de haber llegado, antes de montarnos al vehículo civil, había por ahí 20 minutos atrás, nos habíamos topado con una tropa ucraniana que le preguntábamos, mira, estamos buscando este puente, y nos dijeron, sí, es en esa dirección. Ellos estaban patrullando ahí, en el pueblo de Irpín. Entonces, nosotros estábamos convencidos, de hecho, por eso fue que fuimos, era porque estábamos en el lado ucraniano, ¿no? En ningún momento pensábamos que estábamos cruzando alguna línea o estábamos ya en territorio de pronto de invasión rusa, ¿no? Nunca, y tampoco era mi intención, o sea, la historia que íbamos a hacer no era la historia del conflicto como tal, sino que más de refugiados, porque lo que estamos haciendo es una serie documental sobre migración a nivel mundial, ya habíamos estado en Grecia mirando el éxodo de Turcos, Sirios, hacia Albania, en el mes de enero estuvimos en Guatemala y en México, íbamos para África, pero se presentó este conflicto y dijimos, bueno, este es el tema en este momento y tenemos que ir. Así que nuestra línea, nuestra historia no era la guerra como tal, más los refugiados. Juan, fue bastante impactante ese primer testimonio que usted da estando en ese hospital. Se le ve un poco en shock, pero igual muy tranquilo contando lo que había pasado y diciendo que usted no sabía exactamente dónde había quedado su compañero en ese momento. Cuando usted hace memoria y recuerda esos primeros momentos usted llegando al hospital teniendo que entender lo que ha pasado, ¿cómo lo reconstruye y cómo se siente? y le agregó algo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se cortó la comunicación, pero tal vez lo que nos está hablando Catalina, que precisamente está todavía en Ucrania, es sí, cuando usted llega, que da el testimonio, que se ve que está herido, pero usted hace un relato muy completo en medio de las circunstancias, ¿qué tan consciente era de lo que había pasado con la otra gente que estaba con usted? Pues mi preocupación fue mi compañero, porque en el momento que me montan en este segundo vehículo, pues yo no sé qué pasó con mi compañero. Yo en ese entonces pensé que, pues, obviamente no queriendo que no fuera cierto de que ya había fallecido, pero sé que el conductor lo sentó a él en el andén y lo iba a transferir, y lo iba otra vez a transferir. Eso es lo que me da a mí a suponer de que es que el carro se averió, pero no supe por qué no lo... a él por qué tampoco lo entran en el vehículo conmigo, y atrás de todo el recorrido ya preguntando dónde está mi compañero, dónde está mi compañero, y pues yo creo que estoy en shock, pero sabía que era importante también dar información para que pudieran o alguien ir por él o saber la situación en la que estábamos, por la que acabamos de ocurrir, pues de la que nos haya ocurrido. Sí, muy tranquilo, realmente, en medio de las circunstancias, ese testimonio suyo, es sorprendente, de verdad, porque, o sea, la suerte suya es increíble y afortunada, en medio de todo. Sí, señor. Sí, es una cosa impresionante. Juan, ustedes estaban trabajando en el documental que dice sobre migración. ¿Era un documental que estaba haciendo su compañero o tenían un contrato para hacerlo? ¿Estaban freelanceando? ¿Cómo estaban en esa relación contractual? Sí, eso es para Time Studios, o sea, Time Magazine tiene una cosa que se llama Time Studios, y es con NBC, Time Studios y con varios productores, entonces a nosotros nos habían contratado como los camarógrafos, y para este segmento, para esta parte de Ucrania, mi compañero era el director, entonces nosotros ya veníamos trabajando en la parte de Grecia, mirando pues cómo era que la gente migraba hacia Albania, Italia, en Guatemala nos habíamos concentrado un poco como los inmigrantes de la comunidad LGTB y los riesgos que ellos corren y pues cómo están tratando de navegar ese recorrido hasta la frontera con Estados Unidos, y estábamos mirando África, aún no se había decidido el país, y cuando pues se estalló este conflicto, pues fue Bren y el que propuso, bueno, nos vamos para allá, porque yo creo que esto va a ser otra crisis migratoria, y pues dijimos, sí, vámonos, entonces ese es el contexto en el que estábamos trabajando, o sea, aparte de que yo soy fotoperiodista, también soy documentalista, entonces pues yo también estaba haciendo imágenes, pero el enfoque siempre era el documental. Juan, ¿cómo era su amigo Brent, uno cómo quiere que el mundo lo recuerde y qué lección le dejó? Mira, ante todo era un gran amigo, yo lo conocía a él en la beca, la Neiman, en Harvard, ahí nos hicimos muy buenos amigos, y pues después de eso, vivíamos allá en Brooklyn, y empezamos a trabajar, ya llevamos, con este era nuestro cuarto documental, ya trabajando como colegas, una persona supremamente dedicada, con una ética de admirar, que eso fue una de las cosas que aprendí mucho, de la manera de contar historias, y eso era lo que justamente pues, que era tan agradable de trabajar con él, era la forma de cómo se estructuraba la historia, qué nos falta, qué huecos tenemos en la narrativa, y uno de los huecos que teníamos era dónde es la génesis de esa migración, entonces por eso fue que decidimos ir hasta Irpi, de resto estábamos, lo que estábamos haciendo era entrevistando a las personas, su manera de pensar en las historias, y de construir los documentales, era algo que yo estaba también aprendiendo, pero una persona que me dio mucha, mucha información, valoraba mi opinión, y eso lo quiero recordar como eso, que fue un gran mentor, un gran amigo, pero ante todo un gran cineasta, porque pues antes de yo trabajar con él, él ya tenía una trayectoria, ya ganaba varios premios, él y su hermano, ellos son conocidos como los Renault Brothers, y pues ellos han producido muchos documentales, para mí, muchos medios, pero pues estos últimos dos años, habíamos trabajado casi exclusivamente él y yo, entonces se presenta esta oportunidad, y me dice, y queremos, quieres trabajar con, vamos a trabajar para esto, y le dije, claro de una, o sea, yo nunca dudaba para trabajar con él, entonces lo quiero recordar así, como una persona entregada, a contar historias, y darle voces a esas personas, que a veces no la tienen, y que no se les conoce su, toda esta tragedia, por la que las personas tienen que vivir, bien sea porque sean desastres naturales, en este caso la guerra, muchos de violencia doméstica, como pudimos experimentar en Guatemala, por la que la gente huía del Salvador, de Guatemala, por violencia doméstica, violencia sexual, entonces era, era una, era muy comprometido con, con, con poder contar esas historias, y contarlas desde el terreno, y así es que lo, lo estoy recordando, al menos por ahora. Juan, esta pregunta se la hago desde Berlín, aquí la prensa alemana, ha hablado mucho, de, del difícil desafío, del gran desafío que tienen los periodistas, que están trabajando en Ucrania, y reportan que algunos que estaban en la localidad de Mariupol, lograron escapar, porque estaban siendo blanco, de las tropas rusas, usted en algún momento tuvo la percepción, de que por ser periodistas, se convirtieron en blanco, de este ataque que sufrieron, y en el que desafortunadamente perdió la vida a su compañero? Sí, yo creo que sí, yo creo que nosotros, yo creo que no, que esto es un ataque, a civiles, o sea, no hay discriminación, ellos no están, ellos están en esa, mi percepción, por lo que vivía, al menos en estas semanas, que estuve ahí, era que no importaba, si fuesen civiles, periodistas, o, o el ejército ucraniano, era, era ataque a la población, pues obviamente nosotros teníamos las insignias, de, de prensa, y todo, pero creo que eso no, no, no importaba, entonces sí, creo que el ataque es sistemático, y, y es a cualquier persona. Juan, uno de los comentarios que se ha hecho muchísimo aquí entre los colegas, periodistas que están en Ucrania, incluida, yo que estoy aquí, en este momento, en el camino hacia, hacia Odessa, es, esa reacción que tuvo el New York Times, obviamente ustedes no estaban en un assignment, en el New York Times, no lo estaba su colega, pero sí llevaba un carnet que se identificaba, y la reacción de rechazar inmediatamente, de que él era un periodista que estaba en un assignment, con el New York Times, pues causó muchísimo malestar, o sea, que luego ya, me sentían muchísimo, y tal, pero, pero, ¿cómo lo vio usted? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo, cómo lo vieron las personas cercanas a esa reacción que tuvo este diario? No, no, pues, no lo, no lo tomo, pues de mi parte no lo tomé personal, nosotros, de hecho, tenemos, yo tengo mi credencial de fotógrafo de National Geographic, tengo mi credencial de NBC, o sea, todos siempre cargamos algo con nosotros que nos represente, o que muestre que somos prensa, nosotros teníamos las credenciales, no teníamos una credencial como tal de Time, pero teníamos las cartas que nos, pues, que nos pudieron dar las acreditaciones con el Ministerio de Defensa, para poder pasar por algunos de estos puntos, después fue que me enteré que, claro, que hubo confusión, porque él llevaba su carnet del hecho, de hecho, creo que trabajó para el New York Times hasta el 2015, él había hecho varios documentales para ellos, entonces, creo que hubo una confusión, y claro, eso fue lo primero que, que, que se dio, fue que era corresponsal del New York Times, pero no, ahora su reacción, pues, siento que es normal, ¿no? Pues, no, creo que no querían de pronto asumir responsabilidad, y lo, y lo entiendo, pero creo que después, emitieron un comunicado diciendo que sí, que efectivamente había trabado para ellos antes, y que había hecho unos grandes trabos para ellos, pero que no estaba, era más de clarificar, de que no era un corresponsal activo del New York Times, y pues, me parece que fue algo, algo muy normal, y un procedimiento, pues, que tenía que hacer. Juan, ¿cómo fue la salida? Finalmente, usted llega al hospital de Kiev, donde lo atienden, donde a la entrevista, ¿y qué sigue para usted? ¿Cómo es el procedimiento para, para sacarlo usted del país, que obviamente era una prioridad en ese momento? Eso fue una odisea, eso fue una odisea, porque yo llego al hospital, el hospital era un hospital pediátrico, o sea, que no estaba ni siquiera conformado para atender este tipo de emergencias, yo digo que a mí se me presentaron tres ángeles, siendo no una persona muy religiosa, pero eran los médicos sin fronteras, habían tres, y ellos estaban al tanto de lo que me estaba ocurriendo, además porque ellos estaban en capacidad de asesorar allá a los médicos, de cómo asistir a esto, yo he hecho, a mí me hace mi primera intervención, y las noches las pasaba en un búnker con niños que estaban siendo tratados por cáncer, entonces yo estaba rodeado de camas de niños también que estaban siendo en ese momento tratados por otras dolencias, entonces supe que al segundo día los médicos sin fronteras me dicen, Juan, nos llegó información que tenemos que ser evacuados, parece que viene una nueva bola de bombardeos y llama directo a la ciudad, nosotros nos van a evacuar, y después de eso va a haber un toque de queda largo, si quiere lo evacuamos, entonces yo dije, no, sí, sáquenme por favor, y tenemos dos horas, eso fue lo que me dijeron, no sé cómo hicieron, esta gente no organizaron todo, pero me montaron en una camilla y me montaron en un tren, y viajamos por doce horas desde Kiev hasta Lavive en un tren, y me tocó presenciar justamente la historia que estábamos haciendo, las mujeres, los niños, las madres, las tías, dejando a sus esposos, a sus seres queridos, a todos los hombres ahí despidiéndose de ellos porque se quedaban, y pues viajé doce horas, que entre otras cosas fue muy conmovedor, porque las mujeres nos cantaron, algunas de ellas me reconocieron, no sé si por las redes sociales, y me daban, me decían que yo era un héroe, que gracias por venir a contar la historia de su país, fue muy conmovedor, pero fueron doce horas de trayecto, después me llevan a Lavive, en Lavive nos quedamos dos días, pero una mañana nos despertaron con otro bombardeo, y ahí fue cuando yo me dijeron que necesito que no me evacúen, entonces ahorita ahí la Universidad de Colombia, donde yo soy profesor de periodismo, pues es la que se está encargando de evacuarme, y pues en estos momentos la idea era sacarme de Ucrania a Polonia, estabilizarme, y ya ahorita transferirme a Nueva York. ¿Y el libro con las fotos para cuándo? Curio, no, de hecho estaba pensando en hacer un libro sobre, de mis fotos de Colombia, de lo que he grabado, de lo que he documentado en estos diez años de Colombia, ahora no sé, eso, ahora yo creo que es más, es tratar de recuperarme y pensar, yo creo que de pronto que hay muchas historias, y una historia que vale la pena compartir, más dependiendo por ser profesor pues con mis estudiantes, pero sí me gustaría mucho de pronto escribir esta experiencia, no sé en qué formato, si sea un artículo o en algo, pero sí, ojalá tenga un momento de inspiración más adelante. Pues Juan, qué aventura y qué cantidad de coincidencias que terminaron salvando su vida, lo cual celebramos, y lamentamos, lamentamos por supuesto la muerte de su compañero y de otros colegas, y bueno, y de miles de ucranianos que están en esta sin salida, Juan, felicitaciones por su trabajo periodístico, y muchas gracias por atendernos en esta entrevista tan especial desde Varsovia. Gracias, y a ustedes y al equipo, muy amable. Muy amable, él es Juan Arredondo, profesor, estuvo en Harvard, profesor en Colombia, químico, fotoperiodista, herido en combate. Gracias. Gracias.